Yo creo que vale la pena estar pendientes de ciertos aspectos que van a ser torales para entender cómo va a gobernar Claudia Sheinbaum a partir de ver el anuncio de su gabinete. Número uno, yo te diría, es ver cuántos del gabinete ampliado del presidente López Obrador repiten. Que por sus sólidas credenciales académicas, que pocos presidentes de este país han tenido, algunos realmente han traído unas credenciales francamente mediocres. Ella trae muy buenas credenciales académicas. Ellos integrarán su equipo de trabajo, pero estos sinvergüenzas, estos dos, se lanzaron y la señalan como si fuera la marioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, en fin, la misoginia y el clasismo de estos personajes. Pero, lo que no se esperaron, que el periodista Doris Healy le tumba los dientes a estos dos sinvergüenzas, estos chayoteros, en menos de unos minutos. Ya que señala que la doctora Claudia Sheinbaum es la mejor carta para representar a México. Y no solo eso, que tiene una excelente preparación académica, que es doctora, que tiene credenciales académicas muy buenas, y no como otros expresidentes mediocres, como del PRIAN, que amaban Leo Zuckerman y Pepe Cárdenas. No se lo pueden ver, mexicanos, y comenzamos. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de la República, se reunió con empresarios, hubo, y también con constructores, con los empresarios, les asegura que no habrá autoritarismo durante su gobierno. Algunos empresarios se quedaron con la impresión de que Claudia Sheinbaum está dispuesta al deslinde, en fin, hablaremos de esto un poco más adelante, pero primero déjeme entrarle con Leo Zuckerman, el maestro Leo Zuckerman, sus minutos de opinar. Porque, querido Leo, hay mucho interés por saber lo que se destapará mañana. Ahora, un adelanto que dará a conocer la propia candidata virtual electa, Claudia Sheinbaum, respecto a los que integrarán su equipo de trabajo, entendido en la política como el gabinete. Han circulado infinidad en redes sociales, infinidad de documentos, diferentes versiones. A veces tengo la impresión, Leo, salvo tu mejor opinión, que muchos son interesados, ¿no? Y que sus nombres aparezcan ahí para estar sonando, para estar vibrando, a ver si la pegan, a ver si es chicle y pega. En fin, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo estás viendo esto de los anuncios del gabinete y lo que se espera para mañana? Leo, buena tarde. Y yo, más que empezar a especular de quién va, a quién no va, yo creo que vale la pena estar pendientes de ciertos aspectos que van a ser torales para entender cómo va a gobernar Claudia Sheinbaum a partir de ver el anuncio de su gabinete. Número uno, yo te diría, es ver cuántos del gabinete ampliado del presidente López Obrador repiten con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto será importante para ver qué tanta continuidad habrá, pero también, obvio, todo el mundo lo estaremos leyendo como qué tanta fue la influencia del presidente López Obrador para poner a personajes claves, a poner piezas de López Obrador en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Hoy, claro que esta decisión depende de Claudia, pero pues sabemos que va a haber una negociación entre el gobierno entrante y el gobierno saliente para ver quiénes se quedan y sobre todo en qué puestos, Pepe, porque a lo mejor unos eran secretarios de Estado y los degradan a ser director generales de alguna empresa para estatal. Vamos a ver cuántos de esos vienen del gabinete López Obrador. Pero a ver, a ver, Leo, hay nombres, vamos, no podemos precisar porque eso le corresponde a Claudia Sheinbaum, cómo se van a llenar los huecos del gabinete de trabajo. Sí entendemos que no, como no hay transición, sino lo único que hay es relevo de mandos bajo la misma filosofía de la cuarta transformación. Es muy importante saber que Claudia Sheinbaum va a empezar a trabajar ya rápidamente en esta transición para que los que van a entrar tomen el mando de los que se van, pero aunque todos son amigos, pues son del mismo equipo, prácticamente no deben de sentirse. No como en otros sexenios, cuando se iba a un partido del poder, pongamos el caso, cuando salió el gobierno de Felipe Calderón y venía el gobierno siguiente, el de Enrique Peña Nieto, tuvo una transición un poquito más áspera, en fin. El Le Monde, periódico parisino muy importante, el día 14, publica una entrevista con Sheinbaum donde habla de sus planes para la igualdad de género y el cambio climático. No hay que olvidar que ella es ingeniera en energía e entiende muy bien estos temas del cambio climático. Vamos a esperar que sus políticas y a quien ponga en la Secretaría de Medio Ambiente recursos naturales y no sé qué más, porque ya somos medio barrocos en México. Entonces, en vez de la Secretaría de Medio Ambiente o Secretaría Ambiental, no sé, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y no sé qué cosas. En la tecnología y demás, exactamente, sí. En fin, ponga a alguien que sí sepa. Claro. Porque los últimos sexenios ha habido gente que no tiene la menor, como tú dirías, la mínima PIDA. La PIDA, exactamente. Entonces, vamos a esperar, va a anunciar su gabinete de la semana entrante, vamos a ver a quienes quedan en diferentes lugares. Ojalá sea gente, sí, yo entiendo que un presidente tiene que poner gente leal a él y al proyecto. Pero también tienes que poner gente que además es leal al proyecto y a la persona, sepa de qué se trata el asunto, porque la lealtad no es suficiente. A ver, pero... Y lo hemos visto muchas veces. No, lo sé, pero normalmente se van por el amiguismo y por la lealtad. Yo espero... En la mayoría de los casos, Eduardo. Sí, ahora yo espero... Mira, yo creo mucho en la formación académica, al igual que tú. Ok. Claudia Sheinbaum tiene una excelente preparación académica. Sí, sí, sí. Es doctora en Ingeniería Energética, estudió en la UNOAM, estudió en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, ahí en California. Trae muy sólida preparación académica y hasta que ella no resultó ser la secretaria de Medio Ambiente en el gobierno del presidente de Esmael López Obrador, cuando fue jefe de gobierno en el año 2000. Ella se dedicaba a la actividad académica. Es más, participó en un grupo que obtuvo el premio Nobel de la paz. Entonces, creo que es importante. Vamos a darle el beneficio de la duda en ese sentido, que por sus sólidas credenciales académicas, que pocos presidentes de este país han tenido, algunos realmente han traído unas credenciales francamente mediocres, ella trae muy buenas credenciales académicas. Ojalá eso rija sobre sus decisiones y diga, a ver, ¿quién es el mejor? Así como lo hizo López Obrador cuando la llevó a Medio Ambiente sin conocerla antes. Alguien se la presentó a López Obrador, le gustó y ella la contrató ahí para ser secretaria de Medio Ambiente en la época de la Jefatura de Gobierno. Entonces, ojalá que ella se rodie de la mejor gente. El país nunca la ha tenido fácil, tampoco hoy es fácil. El mundo se está volviendo un lugar más complicado que antes en algunos aspectos. Entonces, lo deseable es que ella coloque a los mejores y a las mejores, estoy hablando muy políticamente correcto. No, está totalmente en la corrección política, Eduardo. A las y los mejores, conste, dije a las y los, porque la ojera dice a los y las. ¿Qué pasó? No, las y los, las damas primero, Lady First, Lady First. Ojalá coloque a las y los mejores, que además de que compartan sus ideas y su proyecto, sepan qué diablos van a hacer y que no lleguen a encargarse de una empresa que no tiene la mejor. No, es que bueno, estamos acostumbrados a gente que se ha tenido que preparar en la marcha, que lo meten en la Secretaría de Relaciones Exteriores y no tienen idea. Y que han, bueno, acuérdate, el caso de Videgaray, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Vamos a esperar, pero hay una buena, lo que quiero es decir que hay una, ha habido una muy buena y amplia cobertura sobre esta elección. La primera presidenta de México, le han hablado a felicitar, no todo mundo, hoy en la mañana habló con la vice, ayer habló con la vicepresidenta de Estados Unidos y además están haciendo algo muy inteligente. Toman el video y la ves hablando con otra persona en inglés, como diciendo, esta sí sabe inglés, esta sí va a estar viajando por el mundo, llevando las causas de México personalmente, porque en los grandes foros internacionales, si el Secretario de Relaciones Exteriores ni lo pelan. No, claro que no, son jefes de Estado. Entonces, dices, ¿quién es? El Secretario de Relaciones Exteriores de México. No, pero además, siéntalo allá, ¿no? Y todo es una cosa, y la mayoría de estas conferencias son en inglés. Entonces, el jefe de Estado, la jefa de Estado en cuestión, tiene que, bueno, saber inglés para poder comunicarse. Aunque haya traducción simultánea, pero tú lo sabes, en una traducción se pueden perder puntos claves. Así es que, buena cobertura y esperemos que el gabinete que va a anunciar satisfaga y se le haga una buena cobertura. Bueno, pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a estos par de sinvergüenzas chayoteros de Leo Zuckerman y Pepe Cárdenas. Otros seis años los vamos a escuchar llorando por el chayote. No tienen tantita mauser. Este, van a sacar a flote de piel su misoginia y el clasismo y racismo a todo lo que pueden. Bien, pues en este punto de la partida de este tema, se burlan de la doctora Claudia Sheinbaum. Intentan minimizar su presencia del nombramiento que va a haber en estos días o mañana para integrar su equipo de trabajo. Si escucharon bien, el maldito de Pepe Cárdenas dice, no es como antes, cuando este Felipe Calderón le entregó a Peña Nieto, sí cabrón, y cuando Fox se lo entregó a él, que hubo lo mismo, le entregó su mismo gabinete. O sea, realmente, y cuando estaban los periodistas y era lo mismo, ¿realmente creen que somos pericos? ¿Crees que somos tontos? No, no, es un sinvergüenza Pepe Cárdenas, en serio, cada vez que lo, por eso sus audiencias cada vez son menos, pero aún así persiste ese tipo de noticias o ese tipo de personajes que aún no sé qué hacen en cadena nacional. Realmente no sé qué hacen. El mismo Ruiz Gili y muchos personajes ya vieron. Mucha gente se está yendo o los están sacando. Porque no están aguantando. La gente ya no está viendo. Ruiz Gili bien lo dice. Los mexicanos están, están mejor decidiendo ver a los youtubers o algunas redes sociales. Pero ya algunos programas ya no les creen a estos personajes. Porque dicen no lo que es la noticia, sino lo que cobran para dar la noticia. Y qué vergüenza. Y escucharon, por otra parte, el periodista Ruiz Gili comentando de la forma más periodística, analítica, de que dice que ojalá sean unas personas que integren este equipo de trabajo que decida la doctora Claudia Shebaugh, que sabemos que ella va a decidir, que ella va a tomar una decisión de quiénes van a seguir y quiénes no. Como en cualquier equipo de trabajo, como en cualquier oficina, como en el departamento, como en el mío, con donde yo estoy trabajando cuando cambia de sexenios. No todos se van, algunos se quedan. Algunos se mueven, algunos palengallo. Los que son de base, pues se quedan. Los de confianza, pues uno están temblando. Así de fácil, así es esto. Pero como lo dice Ruiz Gili, ella va a decidir. Y no como dicen Pepe Cárdenas y Leo Zuckerman, que dicen que todo va a ser al nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya, 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 ya basta, ya. Ya lo hicieron casi dos, tres años señalando a la doctora Claudia Shebaugh y vemos que seguirán con la misma cantaleta. La misma estrategia. Y ojalá para que desaparezcan más rápido estos canales, esos canales basura, que ya no sirven, ya vieron que hasta le dieron unas vacaciones a Lore de Mola, ya, ya. Ya están cansados, ya nadie les cree. Y pues, como lo dice Ruiz Gili, de nueva cuenta, y aunque me escuche repetitivo, la doctora Claudia Shebaugh tiene unas excelentes cartas, una excelente preparación académica, credenciales que es un orgullo que esté y que va a estar en los libros de historia como la primera presidenta de México y no fue una payasa babosa como la rata de Xochitl Gálvez, que aún así va a seguir dando la lucha y que va a representar a nivel mundial a todos los mexicanos. Y viene a trabajar por ese segundo piso de la cuarta transformación. Pues bueno, mexicanos, espero que les haya gustado cómo dar periodismo y dar una bofetada de guante blanco a dos sinvergüenzas que sólo le sale caca de la boca. Si les gustó el video por favor apoyarme con un super like, compartilo para que llegue a muchos más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen su comentario, estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.